El merengue de acordeón El merengue de acordeón Ay caramba, que por Dios caramba Nico Lola, Nico Lola Tu recuerdo resuena en cada tambor El acordeón limitó al merengue su riqueza Pero Nico lo tocó Poniéndole más belleza Vino el merengue de orquesta Musicalmente más rico Busco música compuesta por el talento de Nico Que uno traen velas Otro traen flores Uno traen velas Otro traen flores Antonio rogando por los pecadores Antonio rogando por los pecadores Dice San Antonio Aquí mando yo Dice San Antonio Aquí mando yo Yo soy el patrón De Guaraguano Yo soy el patrón De Guaraguano Este es homenaje a Nico Lola Nico Lola Fue también Un cantor de lo divino Su canto pinta la fe Que descansen los caminos Sus merengues se arroparon Al pueblo con su alegría Y en todo el país sonaron En llanos y en serranías Tingo, 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 taranco Tingo, tingo, taranco Tingo, 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 taranco Tingo, 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 taranco Tingo, tingo, tingo Yo tengo una novia Tingo, tingo La estoy preparando Tingo, tingo Yo tengo una novia Tingo, tingo La estoy preparando Tingo, tingo Solo me le faltan Tingo, 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 taranco 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 Tingo, 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 taranco Gracias.